¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Os llamamos Neiro. Neiro. ¿Qué es Neiro? First Neiro on Ethereum. ¿Qué es First Neiro on Ethereum? Fijaos, se lanzó en agosto de este año. Criptomoneda basada en blockchain Ethereum, que se lanzó en agosto. Rápido ascenso impulsado por una mezcla de compromiso, interés institucional y características únicas. Que es un truño coin que se ha puesto de moda, pero de igual, ¿vale? Nos lo vamos a contar. Ya sabemos lo que va a pasar. Sube, sube, ostión, desaparece y que, oye, ¿qué ha pasado? Pues que es un truño coin, ¿vale? Es un truño coin como tantos. Pero como nos gustan los truño coins, pues hay que hacerse eco, ¿vale? Somos gilipollas y como somos gilipollas vamos detrás de esto. ¿A igual de proyectos interesantes que tengan valor? No. A ver si sube de 1 a 1.000, me forro y ya está. ¿Probabilidad de que te suceda eso? Ninguna. ¿Vale? Esto es, se diseñó una, centándose la velocidad y la rentabilidad, espíritu comunitario para evitar impuestos sobre las compras y ventas y carecer de toques de equipo. Bueno, esto es ni puta idea. Porque no sé cómo, a ver, tienes que pagar impuestos independientemente de lo que compras. Compras y vendes, pues la diferencia es el impuesto. Por eso pagas impuestos, ni más ni menos. No hay que complicarse mucho la vida. Negro es un proyecto transparente y descentralizado. ¿Cuánto va a pagar los de negro por esto? Pero bueno, vamos a leerlo. 420.000 tokens. Capitalización 900 millones. Ahora tiene una capitalización de 833. Más o menos. Vale, perfecto. Ahora es fuerte respaldo de ballenas e instituciones. ¿Qué han hecho las ballenas? Lo suben. Negro es un sentido homenaje al nuevo perro de rescate adoptado por la propietaria de Kambosu. Es famoso por ser el meme de Dogecoin. Casos de uso. Vamos a ver. Impresionante. Pagos. Perfecto. Como todo. A utilizar Ethereum garantiza transferencias de pares rápidas, seguras y económicas. Es un negro como medio de pago. Pues ya está. Ausencia de impuestos en las transacciones de compra de venta. Pues se supone que igual entiendo que empaquetarán las transacciones y ya está. Stacking. Normal. ¿Vale? Por eso es un mecanismo de stacking. Bloquear tokens a cambio de recompensa y aumenta su utilidad más allá de las transacciones. Aplicaciones descentralizadas en la blockchain. Tiene contratos inteligentes. Gobernanza. Gobernanza descentralizada en la que los talladores de token pueden votar sobre las tensiones importantes, actualizaciones de protocolo e integración de funciones. Una puta gilipollez. ¿Vale? Esto es una chorrada. Pero bueno, aquí está. ¿Vale? Esto es negro. ¿Por qué se hace tan popular? Porque está en Binance. Ni más ni menos que eso. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días. Pues hasta el 31 de octubre son los 30 días. Ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanobis y ya los que queden dentro son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre. Bueno, ¿qué es lo que está impulsando? Pues está claro, integración en Binance. El resto da un poco igual. Ha subido un 5.000%, ha multiplicado por 50. O sea, ha pasado a lo mejor de 18 por 50, 900.000, 900 millones de dólares. Así de sencillo, ¿vale? Es un papel, Dogecoin, Shiba, Neiro, pues tienen un gran número de seguidores. Este es la comunidad meme y hay un FOMO. FOMO, un miedo a perderse la subida. Lo comparan con Dogecoin. Dogecoin, evidentemente, pues lógicamente mejora. Dogecoin utiliza Proof of Work. Esto utiliza contratos inteligentes. DeFi y Stacking. La comunidad, pues al final se va a trasladar de un sitio a otro. Necesitamos un meme para subir. Rendimiento del mercado. Neiro ha tenido un lanzamiento explosivo. Dogecoin está soportada por Elon Musk. Dogecoin tiene una presenta más estable en el mercado. ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Porque al final esto va a subir. Y luego se va a caer y ya desaparecer y nadie se va a acordar, ¿vale? ¿Cómo se compra? Pues en una chain. Tipo Binance, Bybit. Tenemos algunos. Se entra, se hace el KIC, se pone un TampFontor. Bueno, que si no hace falta hacer el KIC si trabajas con cripto solo. Pero este es el Lestore. Y este es el precio. Fijaos. Está aquí. Vale, a ver si tenemos la capitalización. Vale, perfecto. La capitalización al principio, pues muy baja, muy baja. Aquí ya sale. Tenemos 15, 20 millones, lo que hemos hablado. Y del 14 de septiembre, pum, pum, subida. Vale, subida y tan feliz, ¿vale? Este es el modelo de subida tan fácil y tan básico. Pero, ¿por qué lo sacamos? Porque esto es lo que está buscando la gente. Ni más ni menos que eso. O sea, hay 420.000. O sea, 420.000. El negro este está con 800 millones de dólares. 420 billones. Pero bueno, a 0.002. Ha pasado de 15, 16 millones de dólares a 1.000. A partir de ahí, pues si es la elegida que tiene pinta, pues se hubiera subiendo más. A lo mejor ha llegado a 2.000, 3.000, 4.000 millones. Y luego en algún momento desaparecerá. O se quedará tipo Siva, tipo Pepe o tipo Dogecoin. ¿Nos interesa a nosotros? La respuesta es no. No nos interesa. Pero lo queremos sacar a colación para que veáis qué es lo que está esperando la gente. La gente está esperando este tipo de proyectos. Ni más ni menos. Que suban un montón. Y el incorporarse. A ver qué tal. Le van a contar que son fantásticos. Este hace lo que hacen 50 millones de criptomonedas parecidas a él. Hace pagos. Hace stacking. Hace DApps. Y tiene gobernanza para elegir a dónde vas. Que vas a elegir si te anuncias en la Super Bowl. Algún loco igual lo incorpora. Las ballenas pues verán una oportunidad y comprarán y lo subirán para luego hacerlo caer. Y ya está. Pero vamos. Aquí lo tenemos. Vamos a ver dónde está. En qué número está. Estará pues abajo en la zona. Aquí lo tenemos cerca ya. Aquí está. ¿Vale? Pesneiro está en número 79. Cuando estamos haciendo este vídeo. ¿Vale? Ha subido en 400% en los últimos 30 días. Pues nada. A ver qué tal se desarrolla. Esperemos que se desarrolle bien. Bien. Pero más dura será la caída. Un abrazo y hasta siempre. ¡Vale!